A través de sus redes sociales Juan Ángel López compartió con sus seguidores, bellos y emotivos recuerdos de su mamá Jenny Rivera en su sexto aniversario luctuoso. Como recordaremos, la diva de la banda, perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 en un fatídico accidente aéreo. Cabe mencionar que Juan Ángel López quedó huérfano de padre y madre a muy corta edad. En su cuenta de Instagram, el menor de los hijos de Jenny Rivera compartió un vídeo con imágenes de, la mariposa de barrio. Seis años, por siempre la reina de mi corazón. Te amo con cada fibra de mi existencia. Aprecia a tus seres queridos tanto como puedas. No se sabe cuándo la vida puede cambiar, es un instante. De igual manera, en su perfil de Twitter, Juan Ángel López compartió imágenes de lo que fue el último concierto de su mamá Jenny Rivera en la Arena Monterrey. Hace seis años, el 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera se presentó por última vez a una multitud agotada de 17.000 personas en Arena Monterrey durante cuatro horas. Tres horas después de que su show terminara, abordó un avión que se estrelló y le quitó la vida. Su legado de amor vive para siempre. Seis años, el 8 de diciembre de 2012, Jenny Rivera se presentó por la última vez a una multitud agotada de 17.000 personas en la Arena Monterrey durante cuatro horas. Tres horas después de que su show terminara, ella abordó el avión que se estrelló y tomó su vida. Su legado de la vida de amor vive para siempre. Pic.twitter.com barra ip del 9epo1, Juan Ángel, arroba Juan Ángel 702, 8 de diciembre de 2018 constantemente Juan Ángel López comparte imágenes de su mamá en redes sociales, algunas tiernas y otras un tanto polémicas. Aquella madrugada del 9 de diciembre de 2012, Jenny Rivera falleció junto con su equipo de trabajo y los dos pilotos de la aeronave donde viajaban rumbo a la Ciudad de México. En esta nota, Jenny Rivera Chiqui Rivera. ¡Suscríbete al canal!